Hola gente, soy Kara y estamos de vuelta en Borderland 3 Nos habíamos quedado con que teníamos que reventar al caca o a este Así que a ver si esta vez soy capaz y le reviento de una Aunque no creo, eh Lo veo muy complicado esta Es que es muy rápido Me tengo que poner al que nos mordisquitos ¿Cómo es? ¿El que dispara? ¿El mono? Que no sé por qué no me lo he puesto, la verdad Estoy un poco gilipollas Oye, pues mira, al final le he hecho daño al caca o a este Ven aquí, caguas aquí ¿Ves? Es que se revive Vale, darme un momento ¿Dónde era? M Vale, voy a poner al que dispara Me duele mucho, sabéis que yo amo a mi mordisquitos Pero va siendo momento de que me ponga al mono Nunca lo he usado Solo sé que dispara Así que como dispara, pues me va a venir bien Que le meta unos deditos Porque los disquitos no va a ser capaz de pillarle ¿Sabéis? No No le va a enganchar Aunque estoy viendo que el mono no hace ni mierda Lo voy a probar con la araña Buah, tío, no Este me va a reventar, eh Este me va a dar de un porculo Me voy a tirar aquí media hora Disparándole porque aquí vale bien Aquí se le baja la vida rápido Pero de repente hace una movida rara Y se le sube la vida al máximo Vale, y si me pongo el arma que quema Ahora que lo estoy pensando Estoy pensando opciones Porque sé que a la primera No lo voy a conseguir ni la toma Ah, que me hace daño lo que me da Obviamente, claro Eres la hostia cara, tía Cuéntrate un poquito Tío, qué pesado eres Y mi mono no está haciendo nada Mono, tío, muévete Buah, que va Ya estoy muerta Voy a correr un poco El cataguagua Ves, ya se está reviviendo Ves, me da mucha rabia eso No entiendo por qué No estoy entiendo cómo hacerlo Sin que se reviva La verdad, me da mucha rabia Que me pueda reventar de esa forma Como si nada Entonces se ha metido Buah, tío, de verdad Va a ser chunga esta Va a ser muy complicada Va a ser muy complicada esta misión No la veo, eh No la veo Tengo muy poco nivel Pero ya creo que no tengo Más misiones secundarias, ¿no? Que tal cual Tengo que hacer nada Con este nivel y fuera Nada, eh Pero estoy fuera ya Estoy fuera ya otra vez Estoy fuerísima No hace nada mi mono, tío No hace nada Al final hace más mordisquitos, tío ¡Mono! ¡Dispara, cojones! ¡No hace nada! No hace nada No hace nada el mono No hace nada Dar pena Nada, tío No hace nada el mono Pues me voy a poner a la araña Aunque la araña Hará tres cuartos de lo mismo, ¿no? A ver Ponen Tienen como una descripción Porque Katakwawa este Me va a reventar la fe Y me voy a tirar todo el día aquí Peleándome con él Porque vamos A ver Ahora Heiwe araña Mono de mierda No sirve mucho Llama a un leal Hagel armado con una pistola Lo decía En movimiento Aumentará Más de ataque Que hará que Lance un barril Radiactivo A los enemigos Vale Este es mordisquitos Mi amado mordisquito Que hará que Flash Regeneré esa luz De manera constante Un comando de ataque Que hará que la hormigaraña Cargue contra los enemigos Vamos a probar Con la hormiga No He quitado No Eso no quiero Yo quiero Eso De mi Mordisquitos Porque nada más Acabo esta misión Me voy a poner a mi amado Mordisquito Que asco la araña Como haga ruidos de araña Adiós mono ¿Dónde está la araña? Hola de nuevo Pequeña Bueno si Se mete cabezazos Oye Está muy guapa Con el mandalas en la cabeza Vale Vamos a comprar Otra vez Munición Veo que esta misión Va a ser muy larga De verdad Lo siento gente Pero No sé cómo hacerlo Si no No sé si la araña Hace algo No sé Vale voy a dar al F Que si supone que la araña No hizo nada la araña Si lo he hecho yo Guay Oh la araña Si hace Salta Salta Pero que más No hace nada más Tío De verdad Que es esto No me jodas No me jodas Que hay que hacer algo de ahí No me jodas No me jodas Como sea eso No me jodas Corre 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 Va a ser eso Va a ser eso Vale Estoy buscando A ver si encuentro otro Va a ser eso Tío Os lo juro No me había fijado En ningún momento Las lianas Pues lianas No Dianas Seguramente vosotros Lo hayáis visto Hace media hora Pero yo os juro Que no lo he visto Ahora no estoy disparando Porque estoy buscando A ver si veo más Nada tío De verdad No hay más Araña tía Tú de mientras Puedes pelear Un poquito Ya he visto Que saltas Así que me vendría Bastante bien Que me echaras Una de tus patas Que tienes muchas Hormigaraña Hormigaraña Creo que se llamaban Esos Si no recuerdo mal Vale Es que Para que sirve esto Por la puta Vale Vale Ya entendí Vale Buah Eso es cuando Baje abajo Buah Pero voy a salir También yo electrocutada No A ver Si disparo A los que tengo cerca Obviamente Si voy a salir Electrocutada Pille a Kakawashi ¿Dónde está? Kakawashi Si, 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 si Lo estoy haciendo bien Porque hace Oh, oh, oh Se me está ni cerca Vale No sé que estoy haciendo Gente Espero que Lo estoy notando No estoy teniendo Ni puta idea Yo solo veo Que se revive de nuevo Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Vamos bien Vamos bien esta vez Vamos bastante bien Vale Kakawashi Kakawashi Huyó Vale Kakawashi ¿Dónde estás? Vale Se está quemando ¿Dónde está ahora? Tío, de verdad Eh, menos mal que llevo gafas Vale Uh, pero si lo tengo aquí Araña, tía Muévete un poco Por favor Gracias Vale, yo creo que ahora Si le reviento Creo que donde se cura Es en el medio Que es donde Le estoy jodiendo No ¿Para qué digo gilipolleces? ¿Para qué digo gilipolleces? Si no tengo ni puta idea De verdad Le he matado Le he matado Ah, claro Vale Se da igual Que lo mate Eh, sanación Sanación Buah, el katawashi Katawashi Katawawa, katawawa Buah No No Joder Ahora empieza a cantar el otro Porque grito Bueno, tenemos musiquita Mima Eso es lo que tengo que hacer ¿Dónde está? Ah, es que estaba abajo Joder Y yo buscando arriba Nada, gente Perdonad que sea tan manca Pero No estoy entendiendo aún Nada de lo que estoy haciendo Siendo sincera No estoy entendiendo nada Vale Eso lo sé Para qué lo disparo Vale Vale, crítico Voy a tomar por culo Con la tecnología Y tus mierdas Vale Ahora sí Ahí Vale Eh No he hecho una puta mierda Literalmente Una puta mierda Vale Si le disparo Vale, vale No le electrocuté Tío Qué vergüenza Va Se revivió al máximo Corre 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 Y me decimos disquitos Tú que eres Hormigaraña Los cojones Corre Y muévete un poco Por favor Que no te estoy viendo Hacer nada Vale Ahora 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 Está muy jodido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cacahuagua Cacahuagua Que te mueres Cacahuagua 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 Que te mueres Que te mueres Cacahuagua Vamos Que se va a morir Ya Ostias Al fin Vale Se va a morir 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 Otra vez aquí Voy a disparar ahí Todo el rato Para jodérselo Tío ¿Dónde está Cacahuagua? Que pesado es Que pesado es Tío De verdad Se ha curado Vale ¿Y por qué me sale así? Le queda literalmente Una hostia Que plota Que plota Vamos Nivel 20 Os juro Yo pensaba Que esta misión Me iba a tener Que ir a hacer otra O algo Os lo juro Me lo quedo Oju Así Joder Me confundo Ha sido bastante chunga Esta misión Ha sido bastante Bastante chunga Vale ¿Qué me ha dado? Hombre Vale Gracias Bardemossi Todo ¿Qué ha sido Lo que me ha dado ahora? Esto Un franco No Joder Me había hecho ya ilusiones falsas Ya sabéis que yo Soy fan de los francos Me encantan Me ha dado mal por culo Que no has hecho nada Cero tío Me has dejado ahí sola Ante el peligro Pelibro no He muerto tres veces No me voy a poner Mi mordisquito Yo no quiero a la mierda Esta eh Mi mordisquito Es sagrado Por favor Mordisquito Vuelve a mi Espero que no te hayas Enfadado conmigo Que yo te quiero mucho A coño Gasta puntos de habilidad ¿En cuál? En este mismo No se que era Pero quiero tener Todos al máximo Vale En cuanto a ti Busca cámaras Te lo debo todo Has repelido Un asalto corporativo Sin cuartel Has salvado mi empresa Y te has cepillado Al fulano Que me quería robar El negocio Pero antes de darte Este fragmento De la llave Quiero Debo dejarme Este bigote ¿O qué? Vengo a tomar Por culo Me encanta Ay Me encanta Aunque me hubiera gustado Oír a Fla decir Que asco La madre que lo parió Hostia Vale Eso Me costará Procesarlo Gracias Busca cámaras No lo olvidaré Aquí tienes Un fragmento De la llave De la cámara Como te había prometido Olé Olé Dentro de nada Vamos a tener La cámara Qué guapo eres Guapo Ay Ay Me están dando Me están dando cosas A ver A ver A ver Yermo de la lanza Guau Eso va a ser Una nueva Eso va a ser Una nueva De estas De que Flax Se viste Me encanta Como me explico Yo creo que Tengo una cosita Mala Racha Vale Y voy a mirar Voy a mirar One moment Please Gente Sorry Por ser tan pesada Voy a mirar Con donde miraba Las misiones Vale He elegido esta Dónde tengo que ir Dónde tengo que ir Vale No me está diciendo nada Ah vale Vale me habla Veo Que va a ser Una misión larga ¿Qué hago? Hago esto Voy a Sanctuary Yo creo que voy a hacer esta Aunque tengo ganas De ir a Sanctuary Y ver el yermo este Que me acaban de dar Voy a bajar por esta Yepa Ahí mejor Vale Es por aquí No sé que va a pasar En este juego No sé si hacer esta O ir a Sanctuary No tengo ni puñetera idea De que hacer con My Life En Borderland Trust Eh No me jodas Ay Como era Así Así Como subo ahí Bueno eh Como me da mucha pereza Buscarlo Me voy a hacer la otra Como subo ahí Majetes Voy a ir por aquí Si no tiro para Sanctuary Y fuera Que tengo muchas ganas De ver que es lo nuevo Que me han dado La verdad Muchísimas Muchísimas ganas Vale Es por aquí creo No tengo ni idea No es que tiene que ser por arriba Pero como subo arriba Aquí trepando seguro Es Borderlands Súbete Flak Ole Si es que es más guapo Mi niño O niña Niño o niña Porque no se sabe lo que es Lo dijo hasta él Que no tiene género Uy Mejor así no se meten movidas Mi amado Flak De verdad Flak es mi personaje favorito Del Borderland 3 Lo que pasa Que si al final Vais a querer Que traiga al canal Los DLCs No voy a jugarlo con Flak Quiero probar A los demás personajes Porque yo siempre he jugado con Flak Entonces no se No se Yo doy mi punto de vista De que amo a Flak Pero claro Puede ser que luego juegue con otra Y diga vaya mierda La Flak Así que Probamos con otra Los DLCs Y a ver que tal Que eso no lo subiré Hasta que no acabe este Porque este Me tiene a mi al menos Enganchadísima De verdad os digo Vale Ya estoy Una agenda Ay que mono eres Mardisquitos Hombre No se que dice Vale Vale ¿Dónde? ¿Aquí? Vale No ha sido fácil Pues más que tú seguro Bigotillos Ábrete la puerta Abre Ok Uff Rats No Me dan mucho asco Ay se me droga el cuerpo ¿What? ¿Qué? No 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 Me encerró para protegerme De los otros Iba a sacarme Cuando pasase el peligro Pero ya ha pasado un tiempo Espero que esté bien Oye Podrías sacarme de aquí Los controles de la puerta Están al otro lado De ese cristal Vale Ay Las ratas También están aquí Desgraciado Sal tú Y ábrete la puerta Que asco Odio a los rats Odio a los rats Se parte el culo este Claro A ti no te da nada Que asco Jodío Uff Que asco No Cuando se transforman en huevos Y explotan Es asqueroso Pero bueno Prefiero a estos Que a los mosquitos Esos raros Asqueroso Ah vale Que por ahí no puedo pasar ¿Y por aquí? Y por aquí tampoco Vale Entonces estaba yendo bien por ahí ¿Aquí? No puedo abrir Vaya Cómo no Joder Estaba yendo bien por aquí Cogido y me ha dado toda la vuelta Bueno No pasa nada Otro eco Me da nasco ¿Qué cojones? ¿Por qué aguantan tanto? Madre rats Nivel 19 Rat cabronazo Nivel 20 Tío Me van a reventar Unos rats De mierda Que me van a reventar Con estos encargos No salvaré a mi amigo en la vida Ay no sé Ay no sé qué hacer Les reviento Es que estoy dejando Ambos discitos solos Vale Les reviento Luego sigo con la misión Ay que asco Como caminan Vale No 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 eh No Así de claro lo digo Majetes Buah bloqueado Tengo que matar a todos Para Qué asco Mírala ¿Qué es eso? Si tiene cuernos Vale muerto Para una mierda de arma Azul Inventario lleno Por nada El destino no quiere que lo coja Ya sabe que es una mierda Vale Muérete un poquito Gracias De verdad Por la ayuda De que te mueras Qué nivel tienen Los rats aquí No De verdad Me está pareciendo brutal Que estén tan mamadísimos Es que me van a dejar sin balas Me van a dejar sin balas ya Mordisquitos No Quítate Puto Venga Mordisquitos Arriba No me había fijado Perdona Mordisquitos Perdona Casi te mueres Guapetón mío Qué pesados Qué pesados Ay puto Rache Vale nada ¿Dónde hay más? Buah Este La madre rats Es asquerosa Y enorme Ay que vuelan Están los que vuelan Vale Eh muerto Muerto Y tú Y tú muerto también En nada Vale muerto Y tú también Te vas a ir a tu casa Maravitupendo Tío más Pero Porque no se mueren No se mueren No se mueren Buah Voy a tener que abrir a eso Seguro Joder Qué putada De verdad Qué asco Vale Joder Qué mala soy Tengo una puntería En el culo Vale Joder Abre la celda De Glenn Vale Eso Cómo lo abro Glenn Es el Rache Este gigante No bloqueado Es que yo creo Que hasta que no habrá Ese no me van a dejar Tranquilo los Rache Vale Va a morir Va a morir Vale Tío queda uno aún Pero vamos a ver Cuántas rayas de vida Tiene este Nivel 21 Tiene más nivel Que yo La rata Asquerosa Esta Me dais asco Vale Abre Abierto Vete a tomar por culo Es un Rache El otro No le quiero saludar Me da asco Estoy confuso Eres un Rache Uy Paz Que asco Me das Bueno Este me hace gracia Con esas orejotas Pero los demás Vomitivo Pensaba que eran Personas normales A ver Explícanos Juro salvarme Hizo algunos cursos Por la red ECO Encontró este laboratorio Y no tardó en descubrir Cómo transferir Un cerebro humano Al cuerpo de un Rache Todos los otros Rache Que hay aquí Son experimentos fallidos Que escaparon Terry tuvo que probar El proceso de transferencia Cerebral Antes de usarlo conmigo Así que usó A bandidos Y soldados Capturados de Maliguan Rápido Nuestra única opción De salvar a Terry Es meter su cerebro En un cuerpo de Rache Los sacaré rollendo No sería más sencillo Si El banquete Y el otro meando La madre que parió Amor disquitos Tío eres la hostia Soy tu famor disquitos I love you Está diciendo eso Ese bicho Típico de Gary Es un criminal De guerra de Maliguan Sinceramente Creo que ya comía gente Antes de ser un Rache Activa ese interruptor Para soltar su jaula Y que podamos llegar al tanque Oh mama ¿Ves? Sabía que iba Que había que hacer algo Con este Vale Hay que matar a Gary Tómate los cojones Me va a reventar El Gary Este Si casi me revientan Los Skag normales Uy Skag Lo Rache Vale Hoy va a ser Un Un episodio movidito Bastante La verdad Va tío Es que no para de esconderse Que cerdo eres Gary Tío No pegues ahí Mordisquitos Hijo puta Vale Yo creo que ya Le tenemos al final Yo pensaba que iba a tener Más nivel Que va Después de habernos matado Con el Cataguagua No iba a tener Más nivel Madre mía Que complicado Ha estado hoy El episodio en general Que ya lo he matado Ya Vosotros también Moriros Pesado Vale Eh Me marca que hay más Los voladores No Tío ¿Por qué ahora los cachorros De Skag Tienen tanto nivel? No Ese es el bueno ¿Cómo subo? No Ah vale Que tiene para aquí Buah Estoy empanadísima Ignorarme gente Esto es un arma No se como se caterría El cerebro de los rats Pero el otro día Lo vi limpiando Una cuchara de helado Con un botón Fusionaría Un hombre Con una bestia Así se rastreo Ah que pulse Vale vale Perdona Perdona Flak Perdona Perdona Vale Yo creo que vamos a dejar el vídeo Yendo a Sanfari A cambiar de ropa A Flak Creo yo Dime que sí que ha funcionado ¿Hola? Voy a acariciarte Que te has portado muy bien Guapo Me cae muy bien Flak Tío Me cae muy bien Dorado 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 Basura Vete a tomar por culo Es que ni lo cojo No puedo salir Porque es por aquí Vale Terry Me cae muy bien Y Glan también Aunque sois un poco asquerosos físicamente Pero sois de muy buen corazón Ole Pistola moradita Por fin me dan algo bueno Por fin ¿Vale? Ve a Sanfari No, tranquilo Lo entiendo De hecho Ahora mismo me apetece Un poco de cuerpo humano Colegas Rats Para siempre Colegas Rats Para siempre Ah Pensaba que me iban a atacar a mí Digo tío Encima La próxima vez te va a ayudar tu madre ¿Sabes? Me confundo Yo no me capucho Pero Vale Vale Tenemos que ir a Sanfari Pero yo no voy a ir a Sanfari Para completar la misión Yo voy a ir a Sanfari Para Eh Cambiarme de ropa Y ponerme facherita Porque vamos Así Flak Que sí que es muy molón Pero viendo que puede tener Una armadura mamadísima Como han dicho Que en verdad No subirá el escudo Ni nada Pero Me alegro de verte A ver Flak Por favor Tío No tiene armazón Nuevo Vale Cabeza Se supone que sí Oye Pues Va a estar bien guapo Mi Flak I love you Mucho Flak I love you Modelo Color Tema eco Así Vale gente Pues vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que les haya gustado Si es así Dejar vuestro like Y vuestro comentario Y activar la campanita Chaito